¡Eso es! Tú quisiste que me hiciera aire y me hice suspiro Tú querido que me hiciera fuego, me hice volcán, me hice volcán Tú querido que pase gorrión y me echa a volar Tú quisiste que me hiciera estrella y me hice sol Tú quisiste que fuera la primavera y me hice una flor Tú querido que fuese tu mundo, mi eternidad, mi eternidad Tú querido que fuese profundo y me hice mal Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Yo quise a ti hacer tu olvido y no he podido, y no he podido Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Yo quise a ti hacer tu olvido y no he podido, y no he podido Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Yo quise a ti hacer tu voluntad y al quererte olvidarte he podido Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Yo quise a ti hacer tu olvido y no he podido, y no he podido Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Por mí siendo un amor profundo, y ahora quieres que lo eche al olvido Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Es que las mujeres son así hermano Hacen que uno se envuelva, que uno las quiera Y después de la noche, de la mañana, quieren que uno las eche al olvido ¿Y cómo uno lo hace? Ahora sí, como quieras, quiero ¡Vale ese cuadro duro! ¡Vale ese cuadro duro! ¡Vale ese cuadro duro! Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Me pediste que me fuera, y te te echarán los niños Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Pero tú sabes que yo no puedo vivir, nada si no estás conmigo Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Yo he tratado de olvidarte, yo he tratado y me he podido Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Me pediste que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Tú querido que yo me fuera, me hice camino, me hice camino Tú querido que yo tenía camino, me hice camino, me hice camino, me hice camino a mi